del mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina Olvera Ana Cris muy buenos días para ti. Así es Pati Omar listísima muy buenos días tengan ustedes y por supuesto muy bien muy buenos días a usted que nos ve desde sus hogares y a quien le tengo información muy interesante ya hemos visto varios ejemplos aquí en México al día de cómo pues todos los campos se están incluyendo a la era de la tecnología incluida la literatura y en nuestro país no es la excepción ayer iniciaron las actividades del primer festival de escritura digital que se lleve a cabo aquí en México el cual es organizado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes el propósito de este evento es reunir a autores de diversos géneros literarios para que puedan debatir acerca de las plataformas digitales y cuál es su uso y su relevancia en la elaboración y en la difusión de la escritura creativa el festival se llevará a cabo durante tres días a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y por supuesto además las charlas son transmitidas en vivo a través de internet y se pueden seguir a través de la cuenta de twitter arroba literatura imba podrán ser parte de las actividades en esa misma plataforma si ustedes utilizan el hashtag edg que es escritura digital 2016 edg 16 es el hashtag con el que se puede participar y por supuesto pues lo que se estará haciendo es reflexionar acerca de cómo las plataformas de las redes sociales pues han generado una mutación en la literatura como están abonando a la creación literaria de esta generación por supuesto muchos hemos escuchado de los poetuits los cuentuitos etcétera y pues todos estos formatos que nos hacen pensar diferente y por supuesto usar nuestra creatividad a través de las palabras de manera diferente muy interesante no se lo pierdan y vamos a otras noticias porque expertos del wish institute de la universidad de harvard calculan que el 71 por ciento de los nuevos empleos en ciencia tecnología ingeniería y matemática van a estar centrados en torno a la codificación en saber programar muy pronto se espera que pues para dentro de un lapso de unos 15 años se necesiten alrededor de un millón de personas que sepan que sepan pues hacer programación y se tienen una preocupación bastante fuerte de que no se alcance esta meta y estas cifras son la razón de que en dicha universidad en la universidad de harvard hayan creado este robot que estamos viendo en pantalla es un robot que pretende adentrar a los pequeños al área de la programación desde muy chiquitos el robot se coloca en un pizarrón o una pared y está vinculado por medio de una aplicación con una tablet o con un dispositivo móvil para poder controlarlo el desplazamiento de root así se llama este robot en el pizarrón pues se hace a través de comandos que los usuarios les asignan para poder dibujar y borrar con los dispositivos que el robot cuenta los comandos pueden evolucionar en tanto el usuario vaya adquiriendo mayores conocimientos de programación y así pues los pequeños pueden ver ante sus propios ojos cómo evolucionan sus habilidades de programar vamos a hacer una pausa aquí en méxico al día no se vayan tenemos más